En Temuco, por otra parte, el equipo local, Deportes Temuco, derrotó a Meripilla, que hoy jugó con su uniforme de recambio, uniforme oscuro para los meripillanos, segundos en la tabla. Muy buen gol de Cáceres en la apertura del marcador, Carlos Cáceres, cuando el reloj señalaba 25 minutos de la segunda etapa. Solamente en el tiempo final, pudo Deportes Temuco resolver este pleito en su favor. Y un ex colocolino, Juan Carlos Alegría, va a anotar el gol que asegura el triunfo del equipo albiverde de Temuco, 2 a 0. Ganaron los representantes de la novena región en el campeonato de primera B a Deportes Meripilla.